Bien amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Nos encontramos a la unidad de bomberos de Zaguayo, que viene a brindar apoyo a Jiquilpan. Adelante va el autovehículo de tránsito, guiando a la unidad de ataque rápido, para precisamente tratar de ayudar y apoyar al posible incendio que se esté suscitando en Jiquilpan. Así que vamos a seguir a las unidades de emergencia, a ver cuál es la situación que está aconteciendo aquí en nuestra ciudad. Hoy, primero de enero, seguimos transmitiendo en vivo, vamos subiendo por lo que viene siendo constitución. Vamos a ver hacia dónde se dirigen. Hace algunos días también había un conato de incendio de una casa por aquí. Pero bueno, seguimos afónicos, amigos, una disculpa. Todavía no nos podemos aliviar, pero bueno, vamos justo pasando ya la entrada al santuario. Constitución ha dado vuelta a mano derecha a la unidad, justo con un costado de lo que viene siendo la Placelueta. Y bueno, con algunas dificultades por las calles tan complicadas que tenemos en Jiquilpan, hasta para los vehículos de emergencia, pues es complicado. Así que, pues bueno, ya al parecer se quedó aquí el departamento de tránsito. Vamos a ver, ya están acá adelante también unidades de protección civil y aquí alcanzamos a ver. Vamos a dejar un poco de espacio, amigos, para que puedan estar atendiendo. Al parecer se sigue viendo el humo. Ahorita vamos a mostrártelos, vamos a acercarnos un poquito más. Y pues bueno, esto está aconteciendo hoy aquí a un costado del santuario, en lo que viene siendo este... Ay, esta calle, ahorita te digo cómo se llama. No, no, no lo recuerdo, pero bueno, es una tienda, una tienda que se alcanza a ver que ya entraron al interior. Alcanza a ver el humo, se está ventilando en este momento para poder, obviamente, empezar a enfriar. Y que no haya peligro de alguna explosión. Vamos a mantener el cerco de seguridad que siempre, siempre se mantiene. Y ver a nuestros amigos de protección civil y bomberos. Y en este caso, protección civil de Zaguayo, atendiendo esta emergencia. Así que, pues bueno, hoy estamos... ¿Cómo se llama la calle? Batallón de San Patricio. La calle Batallón de San Patricio, en Jiquilpan. Alcanza a ver todavía el humo, la columna de humo. Y pues bueno, obviamente, el fuerte olor tóxico que se alcanza a percibir. Se están poniendo sus máscaras. Están... En este momento, bueno, mira, ha salido un bombero... Un bombero intoxicado, un bombero lesionado. Va a tener que ser trasladado también. Posiblemente por la inhalación de humo. Esperemos que esté bien nuestro amigo, nuestro compañero. Que, este... Pues en este momento estamos viendo el humo todavía que alcanza a salir. Un costado, un costado de lo que viene siendo del... Pues de la plaza, del santuario en Jiquilpan. Vemos a los bomberos de Zaguayo también usando estos tanques autónomos. Para precisamente prevenir cualquier tipo de intoxicación. A la distancia que estamos, amigos, son ya cerca de 20 metros lo que estamos. Y se alcanza a percibir el fuerte olor tóxico. Ahorita están tratando de reanimarlo a un bombero caído. Un bombero en este momento que ha caído. Y que están tratando de ayudarle. Y de dar los primeros auxilios para que pueda estar... Pues bien, hasta el momento desconocemos que haya pasado con este amigo. Con nuestros amigos de bombero de Jiquilpan. Que hoy está aquí caído. Así que, pues bueno. Estamos manteniendo ese acordonamiento. Ese margen de seguridad que siempre les damos para que ellos puedan realizar sus funciones. En este momento, pues bueno. Va a ser trasladado al hospital. Un bombero, lamentablemente, te estamos informando en vivo. Completamente un bombero ya caído, lesionado. Que será llevado ahorita, pues como en emergencia también. Así que, pues eso te da idea de la magnitud de lo que se estaba viviendo adentro. Ya le están quitando su traje para que puedan realizar mejor las funciones. Entonces, vamos a alejar la cámara, el zoom. No le vamos a meter zoom para respetar también esa parte de integridad de nuestros amigos. Vamos a darle un poquito la vuelta para mostrarte en qué casa tú alcanza a percibir todavía el humo negro. Todavía el humo tóxico que está saliendo en este momento. Siento muy fuerte el olor a plásticos quemados. Mira que alcanza a ver nada más a la distancia que lo llevan ya cargando a nuestro amigo bombero. Y por eso siempre les he dicho nuestro más profundo reconocimiento a los hombres y mujeres que arriesgan su vida por salvar las de nosotros. Hoy, pues lamentable ver que va lesionado, que va quizás herido, quizás intoxicado por inhalación de humo. El bombero que ojalá, ojalá esté bien y que el reporte que nos pueda pasar el doctor Aro, este pues sea favorable, sea positivo. Agradecemos también a Protección Civil de Zaguayo que esté en este momento también apoyando a bomberos Jiquilpan. Y en esta intervención, mira, si alcanza a ver todavía este fuerte olor y el humo tóxico que está saliendo de esta casa. Aquí se vendían pizzas, dice cerez, dice cerveza, pitufo, embrocadas, pizzas. Y bueno, ahí se ven las sillas chamuscadas, este plástico ya hay completamente chamuscado. Desde luego ya en esta unidad se está llevando al compañero de Protección Civil. Que esperemos que esté, que esté bien, que esté, que esté sin problemas y que rápido, rápido puede, pueda, pueda estar bien. Por eso nuestro reconocimiento, amigos, siempre, siempre, siempre lo hemos dicho. Gracias, gracias al doctor Adrián Jaro que pudo traer estas unidades y que bueno, hoy más que nunca se han ocupado. Y hay que seguirlos apoyando, amigos, hay que seguir apoyando al Departamento de Bomberos. Pues disculpen que no pueda hablar y que mi voz hoy sea todavía de perro remojado. Pero, este, pues hay que seguir, hay que seguir apoyando a los bomberos porque ellos están siempre dispuestos a salvar la vida. De quien, de quien sea, no importa quien sea. Ellos se van a meter a la casa, ellos van a tratar de, de salvar esa vida, de salvar, pues lo poco ya que pueda quedar de bienes materiales. Pero eso no importa, lo importante siempre es salvar la vida. Y hoy, hoy te estoy documentando, me tocó documentarte esto de que uno de ellos también saliera en esta parte lesionada. Se les alcanza a ver esa cara de, de coraje, de frustración. Pero bueno, ánimo, ánimo. Lástima que mi voz también no me da más para más. Pero, pues aquí estamos queriendo, queriendo empujar, queriendo hacer. Ya lo están atendiendo por allá al compañero. Ya le están quitando los trajes estos especiales para poder, este, de alguna manera recibir esas atenciones. Esperemos que pronto, pronto tener buenas noticias del elemento de Jiquilpan, que en este momento está siendo atendido ahí por, por sus propios compañeros. Por, pues, por sus propios compañeros y, pues, bueno, lamentable esta, esta situación hoy del compañero de Jiquilpan, que también tuvo que ser atendido. Hoy, este, se llama el Gato Negro, esto, ya, ya vi el, el nombre comercial de este local, ubicada en la calle Batallón de San Patricio, a la altura más o menos del número. Bueno, bueno, no hay numeración aquí, pero casi a un costado de lo que viene siendo el, el santuario. Santuario, muchos amigos que a esta hora, pues, también viven cerca del santuario, pues, se han, se han acercado. Y hoy, pues, los puedes ver así con la cara de angustia, lo puedes ver, puedes percibir esta parte. Y hoy, en el, en la ambulancia, en esta unidad de bomberos, pues, está siendo atendido el compañero. Ojalá, ojalá todo esté bien y tener respuesta favorable y tener esa respuesta positiva. Pero por eso es importante seguirles apoyando, que tengan todo su equipo, que tengan todo lo necesario para que puedan hacer su labor. Por, al parecer, se va a retirar ya la unidad, se va a retirar la unidad con el bombero que resultó lesionado. Se va a retirar y, pues, será, será trasladado. En esta unidad es donde, donde llevan, donde lo llevan. Y, pues, será, este, ahora sí que atendido, será llevado. Se quedaron sus demás compañeros. Y, pues, bueno, ahora sí a remover. Una vez, al parecer que ya el fuego ha quedado controlado, ya no vemos más humo. Y, pues, desde luego, mostrándote hoy lo que está pasando aquí en Jiquilpan. Así que, pues, esto, bueno, y aquí alcanzamos a ver la numeración, número 32, 33 a la altura. No sé si subo o baje, nomás veo el 32 aquí marcado. Entonces, pudiera ser número 30 de Batallón de San Patricio. Aquí un costado, pues, de lo que viene siendo el Santuario de la Virgen de Guadalupe, hoy, en Jiquilpan, Michoacán. Y, pues, teniéndote que mostrar y documentar esto que está pasando hoy con este incendio. Con este incendio donde un bombero, por lo menos un bombero, resultó lesionado. Al parecer, pues, ya nada más van a remover los escombros. Van a enfriar el lugar. Que no, que no corra mayor riesgo. Que no se expanda esto. Y que no vuelva a, que sea una zona segura ya, una zona controlada. Y después, pues, hacer los peritajes correspondientes. Nosotros, solamente, pues, nos corresponde documentarte, decirte. Y por eso te seguimos invitando que la campaña de colecta para bomberos tiene que seguirse haciendo. Para Protección Civil, Jiquilpan, Zaguayo. Yo no los veo como dos asociaciones diferentes. Ambas se ocupan en esta región. Porque, pues, bueno, mira, lo acabas de ver. Se fue un bombero lesionado durante la transmisión de este video. Por allá al fondo ya va la ambulancia bajando por el costado de Constitución. Que será trasladado seguramente al hospital. Ojalá el doctor Adranar o el Departamento de Comunicación Social nos pueda proporcionar una vez el parte médico. Y que esté fuera de peligro para que lo pongan aquí en los comentarios. Ya también llegaron elementos de seguridad pública, vecinos. Y ahí va ya, se escucha al fondo la ambulancia para abrir paso y llevar, lamentablemente, a un bombero lesionado el día de hoy. De, por lo menos, es lo que tenemos hasta el momento que hemos visto en este reporte. En Jiquilpan, Michoacán. Estamos a un costado, a un costado de lo que viene siendo el santuario. Esta es Planada, Calle Batallón de San Patricio. Aquí en la colonia Tepeyac. En Jiquilpan, Michoacán. Donde, pues, bueno, siguen ya ahora sí a guardar las mangueras. A quitar el agua que contenían. Y hoy, pues, también tuvo que venir Saguayo a prestar, a brindar el apoyo a los compañeros de Jiquilpan. Así que, pues, hay que seguir pidiendo que tengan esos uniformes, que tengan esos tanques de oxígeno. Que tengan todo lo necesario. Que tengan todo lo necesario para evitar cualquier situación. Y, pues, esto es lo que, lo que está aconteciendo hoy. Hoy en Jiquilpan, un incendio más. Desde luego, la acertada participación del doctor Adranaro con estos vehículos que, en comodato, pues, bueno, han servido de mucho. De mucho. Y han tenido muchísimo trabajo, lamentablemente, en los últimos tiempos, en los últimos días. Y hoy, pues, teniendo que documentarte un nuevo incendio en Jiquilpan. Días pasados, previamente, la semana pasada, martes, miércoles, no preciso que día, también hubo un incendio acá por esta zona. Y, bueno, no alcanzamos a cubrir. Estábamos trabajando fuera. Por eso andamos tan afectados. Nos tocó cambiar una llanta para variar en una zona que estaba cayendo una helada. Y nos afectó, este, obviamente, ese frío, ese gran frío que recibimos. Pero, bueno, seguiremos haciendo ese llamado a Bedoya. Que voltee un poquito para esta región, porque no hay lugar que vayas que no esté hecha pedazos la carretera. No se diga San José de Gracia. No se diga Quitupan. No se diga Paracotija. La verdad, ocupamos, ocupamos esa ayuda, también, por acá. Y en este video, que seguramente llegaremos a muchas personas, a muchos amigos, ojalá el gobernador pueda tener a bien, voltear un poco los ojos hacia acá. Allá al fondo se alcanza a ver, todavía, incluso, también, este humo, esta columna de humo, que pudiera ser alguna quema de pastizal, que ya empiezan a quemarse en este tiempo. Y, pues, bueno, no sé si vaya a reaccionar o vaya, o se haya de haber ido para allá la otra unidad. Y por eso se haya tenido que venir, este, Protección Civil de Zaguayo a brindar el apoyo. Vamos a ver si el vehículo, el camión, este carro tanque grande, irá hacia allá, o si ya está por allá controlado también. Pero, bueno, válgame Dios, dos emergencias en el mismo día sería, sería, en el mismo momento, propiamente, sería complicado. Allá el humo blanco pudiera aparecer, a la distancia donde es, alguna quema de pastizal. Pero, bueno, ojalá que nos puedan informar ya nuestros amigos de bomberos qué pasa. Pero, bueno, a pesar de que andamos, este, cansados, afectados, pues, aquí estamos, amigos. La noticia no para, la información no para. Te invitamos a compartir para que veas el trabajo que realizan estos hombres y mujeres. Para que cuando se dé esa colecta, pues, con mucho gusto apoyes. Porque ellos, sin importar quién sea, cómo sea, aquí están siempre para brindar el apoyo, brindar la ayuda, a pesar de su propia seguridad, a pesar de su propia integridad física. Por eso es tan importante seguir apoyando a bomberos y Protección Civil. Y, desde luego, nuestro reconocimiento amplio, grande, fuerte abrazo a todos y cada uno de ellos, que hombres y mujeres arriesgan, arriesgan su vida por salvar a los de los demás. Ojalá, pues, bueno, el reporte sea de puros daños materiales. Y que nuestro amigo bombero, este, pues, esté, esté con bien. Así que, pues, eso es lo que está pasando en Jiquilpan, amigos. Estamos transmitiendo completamente en vivo, a un costado de lo que viene siendo el Santuario de la Virgen de Guadalupe. Justo calle Batallón de San Patricio, número 30, por ahí, 28, 30, más o menos. Así que, esto es lo que está pasando. Y, bueno, y al fondo, esa columna de humo que se ve, que ya se alcanza a disipar un poco, quizás ya se está atendiendo. Así que, pues, amigos, esta es la realidad de nuestra ciudad. Y, bueno, que ya tenemos estos servicios de emergencia. Hace algunos años lo había alzado la voz. Habíamos solicitado que el camión que se tenía, que propiamente ya es un modelo muy, muy antiguo, este, pues, estuviera en condiciones. Se reparó, está en condiciones. Y, afortunadamente, aquí la buena intervención, buena sapiencia del doctor Adganaro pudo, pudo, pudo traer estos vehículos para, de alguna manera, estar, estar, con, este, haciendo. Vemos que están llegando, este, algunos familiares. Vemos angustiados que quieren entrar a ver qué pasó. Este, ahorita vamos a, a, a poder preguntar cómo está el parte, si todo está bien, si, si solamente fue el susto. Ya, al parecer, pues, el área es segura. Y, bueno. Se llevan las boquillas. Al parecer, ya se va a Zaguayo, se va a retirar Zaguayo. No, 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 no. El gato azul es este lugar, donde vendían pitufos, embrocadas, cervezas, pizzas, micheladas. Y, pues, bueno, aquí ves cómo, cómo quedó, cómo quedó reducido. Se siente todavía lo caliente del lugar. Y, bueno, aquí alcanza a saber ya, cómo se redujeron a escombro los refrigeradores, los, de alguna manera, el mostrador y lo que se tenía aquí. Se siente todavía muy, muy caliente el lugar. Alcanzamos a percibir. Y, bueno, todavía se estará y se tendrá que estar enfriando. Pero, bueno, quedó reducido prácticamente a cenizas esta parte de lo que está aquí. Así que, pues, esto es lo que pasa. Esto es lo que acontece hoy en Jiquilpan. Este lugar llamado el gato azul. Desconocemos, este, quienes sean los propietarios todavía. Pero, pues, bueno, esto es lo que aconteció. Esto es lo que pasó. ¡Ay, ay, ay! Sí, andamos todavía muy afectados, amigos, pero, pues, tenemos que seguir la información. No para y hay que seguirle empezando el año y con, con malas noticias. Ni modo, hay que darle, hay que seguirle, este, documentando. Y, sobre todo, el trabajo de bomberos tan importante de que, pues, los sigamos apoyando y puedan tener todo su equipo porque ve lo importante. Y, sobre todo, el trabajo de bomberos tan importante de que, pues, los sigamos apoyando y, bueno, nos comentan extraoficialmente que, que pudo haber sido un, una electrocución. Y ahí se van ya nuestros amigos. Ojalá que todo esté bien. Que pueda ser gracias también a nuestros amigos de Zaguayo por venir a apoyar, por venir a estar siempre presentes. Y, pues, hoy, hoy ya se van, se retiran. Y esto es lo que pasó. Esperemos que esté bien el compañero de bombero. Y, pues, desde luego, esto es lo que aconteció hoy aquí en el Gato Azul. Ya este incendio que se, que se generó, que se dio. Así que, pues, amigos, la información aquí está. Así que, gracias por habernos acompañado, gracias por habernos visto. Y, desde luego, el apoyo total e incondicional a todos los bomberos de la región. Saludos a todos desde Jiquilpan, Michoacán, México, para el mundo. Aquí en el Gato Azul, tu amigo y servidor, Carlos Flores. También ha afectado la garganta, pero aquí estamos para servirte, para informarte. Hasta la próxima. Gracias.